Hola estudiantes de Cero Medio, les habla su profesor Diego Alonso y el día de hoy en Educación Ciudadana veremos ¿Qué entendemos por ciudadanía? Este material corresponde al número 5 Ya jóvenes, comencemos Unidad, ¿Qué desafíos tiene la democracia del siglo XXI? Nuestro material de estudio corresponde al número 5 y lo pasamos a revisar a continuación Instrucciones, lea por favor brevemente las instrucciones En el presente material de estudio usted va a pillar diferentes actividades las cuales debe responder de preferencia en su cuaderno ¿De acuerdo? Objetivo, identificar el desarrollo del concepto ciudadanía y sus dimensiones e implicancias Nuestra ruta dice que primero vamos a abordar el contenido de la clase anterior El concepto de ciudadanía, nuestro rol como ciudadanos y al finalizar tiene usted que realizar una autoavaluación Bien, este contenido le va a permitir comprender la función de la democracia en su contexto Acá va a tener el link de apoyo, ¿Cierto? Y el contenido de la clase anterior da cuenta que ya tratamos el tema democracia y el aporte griego y romano ¿De acuerdo? Y también las características que tenían estas civilizaciones Que le permitían a las personas ser ciudadanos También vimos que según el filósofo Maquiavelo Los poderes del Estado no deben mezclarse ya que esto ocasionaría un vicio de poder Y también vimos que el Estado moderno se funda en diferentes principios Pero el contrato social es propio de la modernidad En la actividad inicial le solicito por favor realizar un listado Con conceptos griegos y romanos y sus aportes a la democracia Por favor, tres de cada uno Recuerde, puede revisar el material anterior y su texto escolar ¿Qué entendemos por ciudadanía? El concepto actual de ciudadanía tiene raíces griega y romana Pero proviene del Estado nacional moderno Pensado como una institución globalizada a defender la vida La integridad y la propiedad de sus miembros Debemos entender a la ciudadanía entonces Como una reclamación constante de derechos civiles, políticos y sociales ¿Qué es la ciudadanía según Thomas Marshall? Bueno, este sociólogo indica que No basta con que la justicia entregue garantía a las personas, ¿cierto? Sino que también es necesario que los individuos Mantengan un mínimo estatus socioeconómico y cultural Para que puedan tomar decisiones colectivas Y participen activamente de la política Acá hay un resumen acerca de las dimensiones de la ciudadanía Para este sociólogo Son tres, la dimensión social, la dimensión civil y la dimensión política Lea por favor cada una de ellas Dimensiones de la ciudadanía moderna Esta es la justificación teórica para abordar las siguientes dimensiones de la ciudadanía moderna La actual ciudadanía apela a la integración política, social, civil, económica, intercultural y cosmopolita ¿De acuerdo? Propia de nuestro siglo La política aborda temas de igualdad de derechos civiles y políticos Responsabilidades legales ¿De acuerdo? La dimensión social se encarga de igualdad de acceso a oportunidades y servicios La dimensión civil tiene que ver con la participación en la opinión pública La económica en la equidad en las relaciones laborales La intercultural en el respeto activo de solidaridad y diálogo Y también el apoyo a la inmigración Y la cosmopolita se refiere a la solidaridad internacional y a la equidad mundial La ciudadanía y los deberes del Estado El ejercicio ciudadano es eminentemente político ¿De acuerdo? Trata de solucionar temas que afectan a una colectividad Por lo tanto el Estado también debe amparar y apoyar esas demandas El Estado de Chile al ratificar diferentes convenios internacionales Va a ratificar los derechos para los chilenos en diferentes ámbitos y áreas ¿De acuerdo? Tanto para las personas como para el medio ambiente Aquí les presento algunos de los tratados ratificados por Chile Los cuales van a contribuir al desarrollo personal de los ciudadanos en Chile Nuestra Constitución de la República Nos ofrece una serie de derechos y deberes Los cuales debemos cumplir y aplicar en diferentes ámbitos de nuestra vida Aquí les detallo algunos de ellos Actividad con el libro El libro que utilizaremos es el del tercer medio de educación ciudadana de la Editorial Santillana Quiero que por favor revisen la página 23 y desarrollen las actividades 1 y 2 Que son a partir de estos recursos que les presento a continuación Declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural El objetivo es entregar una mayor solidaridad basada en el reconocimiento de la diversidad cultural Es la conciencia del género humano y el desarrollo de los intercambios culturales Es por ello que la UNESCO ofrece 9 maneras de reconocer la diversidad cultural De ampararla y protegerla Lea por favor cada uno de ellos Para responder a la siguiente actividad La educación intercultural es un tema que a lo largo de los años en Chile No se ha podido desarrollar a cabalidad Les presento aquí una tabla con diferentes periodos de tiempo Que da cuenta del progreso escolar que ha tenido la enseñanza de las lenguas indígenas En cada una de las zonas geográficas del país Desarrollen por favor la actividad número 2 ¿Cuál es nuestro rol como ciudadanos en la democracia actual y moderna? Nuestro rol como ciudadanos se marca bajo las normas legales y morales Quienes nos exigen comportarnos humanamente Y también nos obliga a aceptar la legalidad ¿Se acuerdan del contrato social que vimos en la clase anterior? Ya Y también nos entrega un nuevo concepto Virtudes ciudadanas Este nos recomienda participar respetando opiniones Dialogando, permitiendo el cambio de puntos de vista Valorando la diversidad Entre muchos otros ¿De acuerdo? Virtudes ciudadanas Un concepto moderno Para los nuevos ciudadanos Lea por favor el siguiente texto Jóvenes Hemos llegado a la actividad de reflexión Actividad número 3 Con relación a las virtudes ciudadanas Escriba un relato en tu cuaderno Donde ejemplifiques cuando se pone en práctica las virtudes ciudadanas En espacios cotidianos o democráticos Puedes apoyarte de tu texto escolar Finalmente les dejo su autovolación Y también Mi canal de contacto Para que me puedan realizar las preguntas Por este medio O también En la próxima clase virtual Un saludo estudiantes Que estén muy bien